¡Tengan tolerancia, por favor, señores! ¡Tolerancia! ¡Tengan tolerancia, por favor, señores! ¡Tengan tolerancia, por favor, señores! Un video hecho llegar a Cuadratín revela cómo el malestar de los padres de familias concluyó en una cámara húngara, en la que salieron a relucir empujones, puntapiés, mentadas de madre y ruptura de cristales de la entrada principal del Teatro Morelos. De acuerdo al material fotográfico, una madre denunciante acusó de irresponsabilidad a la dirección de esta institución por los actos realizados en el evento de clausura. La secundaria nos cobró 100 pesos por estos pases, donde nos está dando pases dos nada más por cada alumno. Tiene más de 600 alumnos y no llevan control. Año con año pasa lo mismo. Entonces, ¿la escuela por qué permite y por qué sigue haciéndolo aquí y juntando dos turnos si cada año le pasa lo mismo? ¿Por qué salen y por qué se están escondiendo? ¿Por qué provocan esta situación ellos? Sostuvo que la dirección vendió a 100 pesos y se empeñó en juntar el evento de clausura para los turnos despertinos y matutinos, con el riesgo de que el aforo fuera superado. Afuera, madres y padres de familia se quedaron con los ramos de flores en los brazos, con la impotencia de no poder presenciar uno de los anhelos que todo padre y alumno tiene en su vida. Con información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratina.